Flor del invierno de Fede Toledo y luego la chica de la desnude de Roberto Cantos. Sobre el escenario participante 8, Matías Morales. Sí, sí, hola, 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 sí, hola. ¡Ao Matí! Pensando en tus ojos Fui a amanecer Sin sueño, mi sueño Yo sigo despierto transpirando tu querer Olvide mi alma en tu mirada Y en mi cuerpo ya no hay nada para que quieras volver Me voy cantando Como a tus manos Regreso sabiendo Que ya no soy dueño de esa flor Que crece en mí Solo en esta santa transparenza Y mis labios no te alcanzan Para volver a ver Unas coplas de amor Se vuelan con vos Adentro mío Serás libre en mi corazón Y mi corazón Calor y trío Suelta tu perfume en la mañana Y el aroma de tu cuerpo Vuelva a dormir en el pie No hay nada para poder Amén Música Pensando en tus ojos Fui anochecer Si tiempo, mi tiempo Yo sigo despierto transpirando tu querer Olvide mi nombre en tu mirada Y en mi cuerpo ya no hay nada para que puedas volver Hay el recuerdo De mi sentir Se vuelve cizas Respiro la brisa que dejó tu cuerpo al partir Voy desvelando los dolores Por las dudas tus colores ya no vuelvan hacia mí Unas coplas de amor Se vuelan con vos Adentro mío Serás libre en mi sol Y mi corazón Calor y frío Suelta tu perfume en la mañana Y el aroma de tu muerto vuelva a dormir Miren que mi amor Dío 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 Gracias por ver el video.